Vamos a bailar mi gente Arriba esa alegría Viscos Yotsi Come on A ella ya no le motiva a salir Quedó traumada Todavía piensa en esa infeliz Sus amigas la solzacan Pa' llevársela pa' la calle Pa' que se desveje y olvide De una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y volve chivo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella llegó de pesima pero le pusieron tusa Ahora le echaron el joyo y le echaron la brusa Se pegó la cuca y de la botella abusa Dice que se bebe y por ese cabrón se cruza La edad está bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se fuera el cabrón que daño le hizo La edad está bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y volve chivo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Y la edad está bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se fuera el cabrón que daño le hizo La edad está bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda la tercera Y se va pa' la calle en busca de un consuelo Donde ponga música y ajuca y ajuca y boteo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Bueno mi cantanita, seguimos, seguimos bailando Donde está la gente soltera, ven arriba de esas manito Donde estamos los hombres solteros, ven arriba de esa mano ¡Gracias!